Bueno, buenos días, mis amadísimas personas súper especiales. Aquí viene ya a encandilarme el sol. Bueno, mire, el reloj de mi camioneta marca las 7 y 28 de la mañana. Acabo de dejar a Santiago en su escuela y aquí, bueno, como sabes, la vuelta en bus que me encanta porque tengo la oportunidad de ver de frente al sol casi que todos los días. Es una bendición muy grande, la verdad. Este, bueno, hoy es lunes, hoy es lunes 19 de septiembre. Wow, inicio de la semana productiva para muchos de nosotros. Bueno, para mí realmente todos los días es un día productivo. En todos los aspectos de mi vida, definitivamente. Y bueno, la invitación hoy es a tener la mejor actitud. Actitud que es esa manera de que tenemos de estar dispuestos. De estar dispuestos a enfrentar el día. Un día a la vez, un respiro a la vez, porque la vida es ahora. Y la idea es ir resolviendo con esa disposición, porque siempre yo espero sea la mejor, pues las situaciones que el día nos presenta y a disfrutárnoslo, definitivamente a disfrutárnoslo. Por lo pronto, el día comienza para mí con esta vista, con este recorrido, en este momento que vengo de regreso a dejar a Santiago. Y bueno, como siempre, pues haciendo cosas que me gustan, como por ejemplo, compartir esta vista tan hermosa, apago el limpio para brisa. O sea, hay humedad en el ambiente. Y miren qué bellezura de sol. Vitamina D en acción. Preciosa está esa vista. Estoy encandilada, literalmente. Pero gratamente encandilada, de verdad que sí. Una bendición maravillosa. De repente yo trato de mirar hacia adelante, no puedo, obviamente porque me encandila la luz del sol. Pero me imagino las fotos que me enseñaban cuando era pequeña, el sol en el centro, el sistema solar, los planetas alrededor girando, orbitando en torno a él. Y digo, guau, simplemente soy un puntico más en el espacio sideral. Que tiene la oportunidad conscientemente de disfrutarse ese espectáculo que el universo me está regalando. El universo que uno estudia. Con la musiquita de fondo, con esa nudosidad bonita. Aparentemente en la tarde y noche, pues habrá tormenta eléctrica, lluvia. Pidiéndole a Dios por la gente de Puerto Rico, el huracán Fiona. Está de paso por Puerto Rico. Ya pasó, la verdad no he checado la información del Centro Nacional de Huracanes. Gracias a Dios, este año ha sido una bendición. Ya para esta época, o sea, en nombre de Dios. La temporada de huracanes hasta el 30 de noviembre. Pero en relación a la experiencia de los años anteriores, ya creo que pasó un poquito para el estado de la Florida. El tiempo fuerte para los huracanes. Pero bueno, mejor no adelantarse porque la naturaleza es sabia. Y son variables que no controlamos. Bueno, por lo demás, los quiero. La gente de Puerto Rico que ve este video. Veo, bueno, a sus familiares, los adoro, que espero que hayan de verdad sobrellevado pues el huracán Fiona que estaba pasando por la isla. Igual el coletazo creo que para la gente de, no si, era Puerto Rico. Y bueno, los love you que jude, que jude muchísimo, muchísimo. Mis mejores energías para todos, mis mejores pensamientos, mis mejores sentimientos, mis mejores deseos. El resto corre por cuenta de cada una de las personas que está viendo este video y que está escuchando mi mensaje a través de mi voz. Feliz semana.